El hombre de un boleto está la luna apuesta Para que me gane y no alcanza una apuesta Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón que viene fue de vuelta El que se dedica sale por la puerta Ya no me dediques serenata a este balcón Yo no pasaría una noche contigo Ya no queda nadie, se acabó la fiesta Deja de fumar que no me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretendes ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china No hay rosas ni juguetes que buscate una tonta Que te haga el favor Te puedes ir a la china No hay rosas ni esc homem Y siempre potrzebues Que le stimulante Te puedo decir no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes